Los villanos producen empatía y generan identificación. Pasan los cómics, dibujos animados, series o películas. Existen desde los más ingenuos hasta los más violentos. ¿La realidad inspira a la ficción o la ficción inspira a la realidad? ¿Existe lo bueno y lo malo? ¿Por qué amamos a los villanos? Escribir sobre villanos es siempre muy interesante. Siempre son como personajes muy ricos a la hora de crear. Y también me gusta referirme como a antihéroes. Porque algunos, por ahí no son tan malos, pero sí tienen un comportamiento que es incorrecto. Es como va en contra del status quo. Esos rasgos que hacen que esas cualidades que tienen los personajes que parece que son indestructibles, que son inteligentes, que son fuertes, no de zonas putas, eso es algo que genera también, termina generando una simpatía. ¿No sabes por qué es que amamos a los villanos, por ejemplo? ¿Por qué nos identificamos con esas personas? Los villanos siempre tienen rasgos de empatía, de éxito, de poder, incluso de desparpajo, para decirlo de algún modo. Hacen lo que quieren. Por lo tanto, muchas personas tienden a identificarse con algunos rasgos de esos villanos. Ahora, lo que también está sucediendo en la producción, o al menos es en lo que yo veo, es que los productores están armando personajes villanos, a los cuales les otorgan rasgos muy empáticos de, dando las razones de por qué se convirtieron en malos. ¿Y qué pasa cuando el villano aparte es inteligente? Ahí crea otro atractivo también, ¿no? Es buenísimo. Bueno, pasa mucho, sobre todo en los villanos ya más claramente definidos, en las películas de Bond, que siempre se caracterizan porque no siempre archivillanos, villanos coloridos, tipos que son muy inteligentes, que siempre se las ingenian para poner en atritos al personaje, o los villanos archivillanos, ahora sí, de los cómics, ¿no? Hola. Empiezo por los ejemplos más recientes. El Banco Río, ¿no? En el 2006, que dio pie a la película El robo del siglo, y lo de La Casa de Papel. De hecho, La Casa de Papel está inspirada en lo que pasó en El Banco Río. Mirá vos. Es muy gracioso eso. Y ahí lo que tiene que ver mucho, que influye de cómo estos personajes burlan a los poderosos. ¡Qué simpático! No existe el bien y el mal en las personas. En todo caso, existen conductas más o menos agresivas, o más o menos patológicos en algún caso, cuando las agresiones no se pueden ni siquiera condenar. En realidad, uno se identifica al rasgo, o se identifica de modo simple, con los personajes. ¿Por qué? Porque tienen emociones, porque tienen... Y porque además portamos agresión, interna o externa. ¡Ah! 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 ¡Gracias!